Cuando se habla de los alimentos orgánicos realmente contribuyen a un excelente estado de salud, tomando en cuenta que se aplican ciertos químicos para brindarnos mayores detalles al respecto y aclararnos de una vez por todas lo que necesitamos saber acerca de este tema. Me honra con su presencia mi amiga María Mercedes Juan. Gracias, Osman. Clase, bienvenida. Te la mereces, my love. Muchísimas gracias. Estoy contenta con esto de la tormenta tropical ahora, ¿verdad? Qué lástima por nuestros hermanos por allá, pero también estoy como un poquito de mal humor, me siento, por todos los cambios que ha hecho la RAE con nuestro idioma. Es impresionante. Y en el backstage de la revista Voz y yo conversábamos que preferimos ser tradicionalistas. Seguiré diciendo doctor, no doctor. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de los alimentos orgánicos. Ojo, no es un tema muy fuerte para mí porque todavía hay una carencia de evidencia científica que no tenés idea. Entonces partamos por definir un poquito qué es un alimento orgánico. Entonces un alimento orgánico también se le llama como un alimento biológico o un alimento ecológico. Esto puede ser no solo frutas y vegetales, sino que también puede ser leche, puede ser queso, puede ser pescado o cualquier tipo de carne. Sobre todo este término, ¿verdad? Lo utilizamos además de la fruta y los vegetales para las carnes como tal. Entonces, ¿a qué se refiere un alimento orgánico? Esto es prácticamente un estándar que lo lleva el programa de agronomía en Estados Unidos, la USDA y también la Unión Europea. Entonces, ¿en qué consiste? Esto consiste prácticamente en dejar pasar o no a nivel también de FDA algún tipo de alimento que fue producido, ¿verdad? O cultivado con algún porcentaje mínimo de fertilizante, de pesticida, de DDT, etcétera. ¿Qué quiere decir entonces el alimento orgánico? Son todos aquellos alimentos que fueron hechos con porcentajes muy bajitos, ¿verdad? O nulos de fertilizantes principalmente. Ahora, ¿por qué se han popularizado tanto? Así como ser vegetariano o ser incluso vegano, ¿cierto? Y esto se debe a que los productos orgánicos sí en realidad son más amigables con el medio ambiente. Es decir, que el proceso con el que se cultivaron o se producieron fueron ecológicamente amigables. Es decir, evitamos erosión del suelo, no hubo riego masivo, sino que fue de la forma más artesanal posible si lo queremos ver así. Entonces, creo yo que Nicaragua en vez de decir orgánico deberíamos de hablar de artesanal, porque es lo que estábamos hablando detrás de cámara, ¿cierto? O sea, hay que ver cómo nuestros agrónomos están cultivando, cómo la gente que tiene ganado, ¿verdad? Cómo están alimentando a este ganado. María Mercedes, ¿quiere decir entonces que no existen realmente los alimentos orgánicos en nuestro país? En nuestro país, a ver, no tenemos como alguien que rija si el alimento es o no es orgánico, ¿verdad? Entonces, lo que vendría serían los supermercados que podemos encontrar cosas empacadas que tienen la certificación de la USDA, que es un alimento orgánico como tal, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua yo pensaría de que todo lo que nosotros consumimos, siempre y cuando sea, ¿verdad? De los agricultores o que sea un producto local, podría llegar a ser orgánico perfectamente. Ahora, ¿por qué en nutrición esta palabra ha sido como tan revuelto y hay tan poquita evidencia que en realidad no podemos decir nada con certeza? Y es porque se ha popularizado que los alimentos orgánicos tienen más nutrientes o que son más saludables y han tirado mucho, ¿verdad? O dicho, han asfemado mucho, digamos, contra los alimentos transgénicos, digámoslo de esa forma. Ahora, ¿es esto cierto? ¿Es esto mentira? En realidad los alimentos orgánicos no tienen ni más ni menos nutrientes dependiendo, ¿verdad? De cuál fue el método que se utilizó, sobre todo en la parte de agricultura. Entonces, sí se ha demostrado de que hay algunas frutas y algunos vegetales que podrían llegar a tener más nutrientes porque la forma que se fertiliza es el compost y el compost es de la cáscara, digamos, de los alimentos, ¿verdad? De las sobras de los alimentos que la gente tiene en su casa o incluso en los restaurantes como tal. Entonces, se utilizan hombrices, ¿verdad? Entonces, algunas frutas y algunos vegetales sí podrían llegar a tener un poco más de nutrientes. Ahora, que esto marque una diferencia en tu alimentación, en tu salud a mediano o largo plazo, eso todavía no se sabe. A pesar que el orgánico es un término que se viene trabajando desde 1940, ¿ok? Entonces, no podemos decir de que porque esto orgánico tiene más nutrientes. Pero sí podemos decir voy a consumir orgánico porque quiero ser más amigable con el medio ambiente, que son cosas distintas. Entonces, no hay que confundir esa parte. Ahora, hay alimentos que no son orgánicos y que tienen un cultivo tradicional que pueden incluso tener más nutrientes o los alimentos transgénicos. No sé si sabes qué son los transgénicos. Todavía no. Ok. Entonces, los transgénicos son todos aquellos alimentos, sobre todo en cultivo, que tienen una modificación genética. O sea, que se tomó un gen de una planta, el gen de otra planta y se formó un alimento. Entonces, los transgénicos en muchos casos pueden llegar a tener incluso más nutrientes. Entonces, este término de orgánico o no orgánico, como te dije al principio, USDA es Estados Unidos. Japón es muy estricto con estos alimentos orgánicos. Y la Unión Europea también son alimentos, o sea, son, perdón, políticas del primer mundo como tal. Donde puedes ver incluso en la fisiología de las personas allá que es distinta a la nuestra. Totalmente diferente. En Nicaragua, mientras nosotros consumamos lo que está de temporada, por ejemplo, ahorita viene ya la naranja, está bien barata, muy rica y bueno, está lloviendo, así que hay que consumir más naranja por la vitamina C. La mandarina ya va a empezar a estar en flota y el jocote lo puedes ver por todos lados. Entonces, mi recomendación para comer lo más orgánico, si lo queremos ver así, es ser amigable con el medio ambiente, o sea, sembrar árboles, aunque sea en la casa, ¿verdad? Algo de limón, así de mandarina, naranja. Consumir frutas o vegetales que estén de temporada, o sea, no tenemos por qué andar buscando fresas y aquí solo crecen en la zona, digamos, del norte del país por el clima, ¿verdad? Donde es más alto. Entonces, siempre consumir en temporada para nosotros sería consumir prácticamente orgánico. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿hay o no hay orgánico en Nicaragua? Bueno, no podemos saberlo porque no tenemos un ente que a nosotros nos rija si es o no es orgánico. Y esto va a depender también del tipo de fertilizante, del tipo de pesticida que se utilice, ¿verdad? Entre otras cosas. En base a tu experiencia laboral con pacientes nicaragüenses, luego de determinado periodo de tiempo consumiendo este tipo de alimentos, ¿existe algún efecto secundario? Alimentos orgánicos como tal, absolutamente ninguno. O sea, en realidad pueden tener la misma calidad de vida de los pacientes que no intentan consumir orgánico. Y yo te voy a decir algo, en Nicaragua la gente no conoce mucho del tema y nosotros a nivel de ciencia tampoco conocemos mucho porque la investigación es casi nula. Entonces, ¿qué es lo que se habla? Es que el alimento que no es orgánico puede desarrollarte cáncer. Ok, pero ¿y qué hay del estrés, por ejemplo? Eso es algo que tenemos que aprender a controlarlo de una mejor manera, ¿cierto? Entonces, no hay que dejarnos llevar por la propaganda, tampoco por un empaque bonito. Siempre hay que intentar no comer empacado, comer, digamos, lo más natural que se pueda, o sea, y lo local sobre todo. María Mercedes, muchísimas gracias por estas aclaraciones oportunas y estoy seguro que hay más dudas. Y por esa razón, quiero saber cómo te encuentran mis asoleados de todo el territorio nacional en la plataforma digital. Los asoleados no tan asoleaditos ahorita. En redes sociales estoy como nutrimental con WM, estoy en Facebook, estoy en Instagram y también estoy en Twitter. Gracias, María Mercedes Wong. De esta manera nos vamos a separar, pero ya conocen cómo es el método de la revista de Sol a Sol. Será por un mínimo espacio de tiempo y cuando regresemos más sorpresas con orgullo nicaragüense. ¡Gracias!